Muy fácil, adivino la bandera haciendo estos puzzles Rompecabezas de diferentes banderas del mundo Play, please Comencemos resolviendo esta bandera Estados Unidos ¿Qué tan bueno serás? Probemos nuevamente Panamá Excelente, Panamá Si lo necesitas, puedes poner pausa al video Brasil de la brasileira Es Brasil Ya tengo la respuesta España ¿Y tú? España Canadá Se trata de Canadá Inglaterra Británica Donde hace más frío que pelas Reino Unido No sé cuál es Noruega Aún hace más frío China China ¿Todo bien hasta ahora? Sigamos Portugal 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 ¿La descubriste? Rusia Rusia Suecia Suecia Buenísimo Jamaica Muy bien Es Cuba Escribe en los comentarios En qué minutos sale tu país Paraguay Es la bandera de Paraguay No lo he visto ahí en el escudo ¿Por qué la bandera de Tailandia Está tan apagada? Tienen unos colores muy apagados ¿No? Como sus sentimientos Es la bandera de Tailandia Son gente sin sentimientos Pregunta 15 Sí, sí, sí Es la bandera del emperador Cusco Perú Es la bandera de Perú Ecuador Lo sé por la montaña Que está ahí, ¿no? En medio En el Ecuador Ecuador Chile Claro que sí Chile ¿Cuántas latinas vas aceptando? Todas No tengo ni idea Claro, muchas se me pierden Croacia Ni idea Eslovaquia 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 Venezuela ¿Lo hacemos solo un poco más complicado? República Dominicana República Dominicana Países Bajos Países Bajos Sigue así Lo haces muy bien Colombia Inconfundible Es el país de Colombia México No sé por el pájaro agresivo Te comen los ojos O sus pájaros Finlandia Finlandia Eslovenia Vamos No te rindas tan rápido Corea Esto es muy fácil Corea del Sur Del Sur Bolivia 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 ¿Puedes poner pausa al video? Es un país que fuman muchos porros El país es Costa Rica Iba a decir Amsterdam ¿Podrás hacerlo? India India, tío Islandia Islandia No me la esperaba La Islandia Che, boludo Argentina Argentina Wow ¿Cómo puedes recordar Todas estas banderas? Turquía Turquía Es hora de ponerle Más nivel Finlandia Es Finlandia seguro Grecia Bueno, casi Galicia Parece mucho Andorra Andorra la bella, tío El tabaco de alcohol Prácticamente sale gratis Vamos a Andorra Todos Salvador Es la bandera De El Salvador Sudáfrica Sudáfrica Falta poco Egipto Por las letras egipcias Egipto Play quiz La bandera de la paz Chipre Chipre Guatemala Guatemala No olvides dejar tu like Y suscribirte Para ser parte De nuestra familia En YouTube No sé dónde venía Senegal Del Senegal, tío Jamaica Eso Jamaica 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 Ya tengo la respuesta ¿Y tú? Honduras Sí Es Honduras La bandera es De Camerún Esta es una pregunta Bonus ¿Esto es Uruguay? Uruguay Es el país Que es guay, ¿no? Paraguay Aún es más guay Entonces se pelean Cuál es más guay Adiós Adiós